La profundidad de la noticia nos lleva a felicitar a quienes han estado al frente de esas obras de distracción, como ha sido el desfile de los colegios, esos sitios de distracción donde hicieron el concurso de cometas, esos sitios de distracción donde parten las pruebas atléticas y otras cosas que aquí tenemos nosotros a Camilo que nos puede seguir diciendo qué más podemos nosotros pensar que se puede hacer en Fusagasugá. Pues además de todo lo que se ha realizado aquí en esta bonita ciudad, como el Coliseo de Deportes, como el Coliseo de Fútbol Salón, como el establecimiento de la Merced, CERCUN. Hay sitios en donde poder desarrollar actividades atlético-deportivas, hay sitios donde nuestra juventud pueda desempeñarse deportivamente, donde pueda practicar su deporte. Pero entonces, la pregunta, si estarán adecuadamente mantenidos esos escenarios, si estarán hábiles para que se pueda desarrollar la actividad deportiva a cabalidad. Pues desde que haya interés de los directivos del deporte, se puede un comienzo. Por eso hablábamos nosotros del desfile del ladrillo. Ahora hay problemas gravísimos como es esperar grandes presupuestos, esperar plata, esperar dinero, esperar contratos, esperar llenar una serie de requisitos que son demasiado engorrosos para lo que concierne a las obras cívicas. Pero la ley es ley y las autoridades tienen que cumplirla. Pero para eso también existe el civismo. Y nosotros vamos a imitar el desfile del ladrillo. Si ese estadio de fútbol lo han querido, porque lo han querido vender, lo han querido negociar, lo han querido cambiar. No estamos diciendo esta, sino muchísimas intenciones pésimas de gente política y que les gusta la finca raíz. Lo han querido acabar. Nosotros pensamos que si debe es buscar la forma de engrandecerlo. Precisamente si la finalidad era el desarrollo de la actividad futbolística y tal vez cumpliendo los deseos de aquel mandatario que era muy aficionado al fútbol, se estableció como campo deportivo, como estadio de fútbol municipal, ¿por qué ese descuido en que lo tienen? Ahora vino el presidente Santos y ofreció que por qué no se ponía atención en recuperar ese estadio para habilitarlo adecuadamente. ¿Qué se ha hecho? Por ahí lo último que he oído de comentarios sobre el particular es que van con una partida que tienen aproximadamente, creo que son ocho millones de pesos para cubrir lo que el viento se llevó hace un tiempo. Exactamente yo debo entrar a terciar sobre ese asunto. ¿Cómo es posible que el vendaval tumbó toda la estructura? Y hay una pregunta que debemos hacer. ¿Qué hicieron con ese material? ¿Lo recogieron, lo guardaron, lo tienen conservado para volverlo a colocar donde con muchas ganas quisieron hacer, gastar un presupuesto en ese tiempo? ¿O estamos en este momento buscando la forma de que se olvide? Como se quiso olvidar todo lo que se llevó en el desfile de ladrillo y se perdió porque tuvo el municipio que volver otra vez con los deportistas hacer otras campañas para volver a colocar las paredes volver a hacer los muros de contención para que no se deslizara el terreno volver a hacer otra cantidad de cosas cambiando ideas que en este momento nosotros lo podemos recordar como si fuera ayer ¿Qué era lo que querían hacer con el estadio de fútbol? Si nosotros los futbolistas de la época no fue los que defendimos contra la voluntad de los políticos de que ese terreno lo vendieran allí, si alguien quiere, puede consultar en internet cómo es que está el estadio La Bombonera de Argentina cómo es que está hecho eso está hecho a través como si fuera un edificio no en forma de bandeja como está el estadio de Más de Camacho del Campín o el Pascual Guerrero pero sí podemos buscar la manera que en la parte oriental le hagan su correspondiente talud y allí coloquen las graderías allí caben divinamente 10.000 personas y en la parte de abajo otras 10.000, 20.000 personas ¿Qué tenemos entonces que hacer? Ampliar el campo ampliar el terreno darle las medidas correspondientes para que sea un estadio de fútbol Es decir, que la cancha tenga las medidas adecuadas para que se pueda desempeñar la actividad del fútbol adecuadamente como mandan los cánones del deporte pero hay que ponerle cuidado porque hoy por hoy se ve el descuido en que está ese estadio en algunas oportunidades ha surtido como alternativa de que si no se puede realizar el desarrollo del fútbol profesional en la ciudad de Bogotá podría quedar como alternativa el estadio de Fusagasugá pero en esas condiciones es difícil de que se logre coronar esa situación de tal manera que es importante ponerle atención a adecuar el estadio y así como usted dice ¿Será que para 20 o 25.000 personas que podrían caber divinamente en ese campo no podría servir como alternativa de estadio de fútbol de Bogotá? Bueno, eso es una ilusión y yo soy uno de los que participo en toda esa clase de sueños los fuzagasugueños participamos en eso lo que queremos preguntar es ¿Por qué le han metido tanta plata a ese terreno a ese sofisma de distracción y todavía vemos que el Prado no progresa? La iluminación la acabaron toda la plata que gastaron en eso ha sido simplemente un efecto de politiquería mientras el fútbol está totalmente abandonado ¿Dónde están las categorías infantiles? ¿Dónde están las categorías juveniles? ¿Dónde están las categorías de mayores? ¿Dónde están los clubes? Porque eso debe tener un marco dentro del cual el niño aspire a ser juvenil el juvenil a participar en mayores pero respetando los clubes resulta que aquí el fútbol es una, lo que ellos mismos dicen una recocha vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos en Crónica Viva la profundidad de la noticia